¿Se puede cantar una canción? ¡Ya sé! ¡Popotito! ¡No! Que venga uno de los personajes más queridos de todos los niños. ¿Eh? Una canción... No más que Tomás el Ceguetas, como está así lo de vas a hacer con... Tomás el Ceguetas. ¡Soy Tomás! ¡Vámonos! ¡Tomás! ¡Pueso! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No es cierto! ¡No me explico! ¡Pero que te mire! Tomás... 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 ¿Que veo estar? Y en la fiesta me van a invitar Todos los demás Mejor no van Solo por ti me pongo a cantar Y desafino No me importan los demás Soy Mendueti, que, que, que Yo no creo ser tan feo Y no, el viento no me pico A poco que me mire sana Tomás 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 Que me voy a dar ¡Tú y tú!